Es el Raji Navaja Se acabó mi suerte, duele mucho no tenerte Quedarte atrapada en mi corazón, en mi mente Voy por el camino, del dolor y las espinas Y me hundo, con los tragos de tequila Dicen con el tiempo, cierran las heridas Dicen que me echan la perdición, es mentira Miro que la flor que murió en diciembre En el verano, puede florecer a la vida Es por eso, miro tu retrato Voy como una sonrisa, que la flor que murió en mi mente Duele mucho no tenerte, siempre voy a quererte Dicen que con el tiempo, cierran las heridas Dicen que me echan la perdición, es mentira En el verano, puede florecer a la vida Dicen que es el Raji Navaja El río del sol que alumbra Y te quiero de aquí hasta la luna Y te quiero de aquí hasta la luna La luna Que la flor que murió en mi mente Duele mucho no tenerte, siempre voy a quererte Dicen que con el tiempo, cierran las heridas Dicen que con el tiempo, cierran las heridas Dicen que me echan la perdición, es mentira En el verano, puede florecer a la vida De florecer, florecer Reflorecer Gracias por ver el video